Buenas tardes, soy Manuel Curto Gracia, propietario del criadero de perros de presa canario Iremacurto Kennels, Tenerife, España. Me parece muy oportuno en este momento hablar de la influencia del perro de ganado majorero o perro majorero originario de Fuerteventura Este es un tema muy traído y llevado, muy discutido desde hace muchos años Pero en el estándar de la raza se hizo constar que el perro de ganado majorero fue básico desde un principio en la creación del perro de presa canario Estoy totalmente de acuerdo Vamos a analizar Las características del perro de ganado majorero Comúnmente conocido en las Islas Canarias como Fuera de Fuerteventura Ya lo he dicho más de una vez En el resto de las Islas se le llama perro majorero porque procede de la isla de Fuerteventura Y todo lo que procede de Fuerteventura se le llama majorero Sea perro, sea persona O artículos majoreros, son productos majoreros Quesos majoreros por ejemplo, cabras majoreras Y por consiguiente perro majorero Pero en realidad en Fuerteventura Se le suele llamar tradicionalmente en el campo, en tecabreros Perro de ganado o perro de la tierra Ya este tema lo he tocado en distintas ocasiones y lo he escrito Lo de Bardino Majorero Ya es a partir De los años 90 80, 90 Por la influencia de los nacionalistas de Solidaridad Canaria Que para diferenciarlo empezaron a llamarle Bardino Majorero Pero eso no es correcto No es correcto Bardino es cualquier res Perro Que tenga la capa bardina O barcina Bardino Dice Dice En el diccionario de Corominas y Pascual Origen incierto Aparece En obras Escritas Literarias A partir del siglo XV En Aragón En Castilla Y Barcino Dice Origen Mejor dicho Barcino viene del árabe Baraksa Que significa lo mismo Bien Este perro Se utilizó En lo que tenemos nosotros Conocimiento directo En los tiempos de las peleas De los años 30 en adelante Sostengo yo Que empezaron a hacerse populares Las peleas de perros Quizás Antes No hay ningún dato Ninguna referencia En siglos Del siglo XIX Para atrás Nunca se habla de peleas De perros Y si se habla de perros Queda en la memoria De la población canaria Es ya en el siglo XX Y probablemente Y probablemente sea A partir de los años 20 Años 30 Empezaron a ponerse De actualidad Las peleas De perros Bien Entonces se utilizaban Perros majoreros O perros de Granada Fuerteventura Por lo bravos que eran Perros de la tierra Que era Prácticamente lo mismo De Gran Canaria Lo sabía en Tenerife Lo sabía en todas las islas Desde que se conquistan Las islas canarias Aquí se traen Pues Las reses vacunas Los caballos Y otros animales De la península ibérica Y es cuando se traen Desde las primeras fechas Probablemente En el 1403 1404 De Castilla Se trajeron Los primeros caballos Y los primeros perros Ya se ha dicho En distintas ocasiones Y no está de más Recordarlo Que perros En las islas canarias Antes de la llegada De los conquistadores Había solamente perros En Tenerife Y en Gran Canaria Que yo sepa Hasta la fecha Que no se ha descubierto Que en el resto De las islas Los hubiera Y eran pequeñitos Y hay restos En los museos arqueológicos De Gran Canaria Y Tenerife Entonces Estos perros Majoreros Se cruzaban Con perros Bulldog inglés Como ya se dijo En algunos De otros vídeos Y está escrito Con dogos alemanes Con Bullterrier Con bastines españoles Y de ahí Pues salían Los perros Para la pelea Unos tenían Más dogo alemán Que otros Unos tenían Más Bullterrier Otros tenían Más Bulldog Unos eran grandes Otros eran medianos Otros eran pequeños Unos tenían Unos tenían más Majorero Que otros Eran bravísimos Bravísimos Estamos hablando De otros tiempos No estoy hablando De los perros De ganado Majorero De nuestros días Que para encontrar Uno Bueno Con un Porcentaje De pureza racial Importante Es muy difícil Encontrarlo Muy difícil Por eso que a veces En nuestros tiempos De los 70 Para acá Con las veces Que se ha cruzado Con perro De ganado Majorero La mayor parte De las veces No ha funcionado Porque no eran Perros de calidad No eran perros De raza Porque todo eso Ha venido Degenerándose Y mestizándose Ya se ha dicho Anteriormente Pero todavía Queda algo Todavía queda algo Entonces El perro de ganado Majorero En el perro De presa Canario En el que estamos Manejando Hoy El que estamos Criando Hoy En las islas Y fuera De las islas En la mayor Parte De las familias De perros De presa El perro De ganado Majorero No está presente Está ausente No está presente No existe En los genes Y se podría comprobar Mediante un estudio Genético En la mayor parte De las familias Incluso en Canarias El perro De ganado Mojorero No está presente En esa genética Si está presente El bulldog inglés El duro alemán Bullmastiff Sobre todo En Trenife También algo En Gran Canaria Mastiff napolitano Sobre todo En Gran Canaria American pitbull No mucho Pero algo American stafford También No mucho Pero algo También En fin Todo eso Que ya hemos Planteado Anteriormente Entonces Cuando En el estándar Se dice Que el perro En el estándar Que tenemos hoy Por el que Nos guiamos A la hora De la cría Unos Nos guiamos Y otros No lo tienen en cuenta En IREMA Curtoquene Lo tenemos en cuenta Desde el primer día En la mayor parte De las familias Ya digo No existe El perro De ganado Majorero Pero sí Que se recoge En el estándar Lo hace Como Común A todos Los perros De presa No Dice Que el perro De presa Canario O sea Que tiene Que estar presente Lo deja claro Está presente En el perro De presa Canario Pero la mayor parte De las familias No está presente Si están presentes Las otras razas Que he mencionado Pero el perro De presa Canario No Digo Digo que el perro De ganado Majorero En la mayor parte De los perros No está Y eso se puede Comprobar En la piel Los perros De presa Canario Que tiene la piel Más bien Fina El pelo Cortito Y suave Al tacto Es porque No tienen Perro de ganado Majorero En sus genes Y si alguno Lo tiene Está muy lejano Si está presente El mastín Napolitano Y las otras razas Que hemos mencionado El dogue alemán El bullmast Entonces hay una gran diferencia Entre las pocas familias Las pocas líneas Que tienen perro de ganado Majorero En Iremacurto Canales Todos los perros De presa Está presente El perro De ganado Majorero En unos ejemplares Está más cerca Y en otros Está más lejos En el tiempo En generaciones Pero en todos Está presente Muestra de ellos Que en algún Que otro ejemplar Sobre todo En los descendientes De Rocky Un perro Traído de Gran Canaria Lo tenía Un joven Del puerto De la Cruz Apellidado Reyes Ese perro Lo utilicé yo Con dos perras De presa Una Vega Llamada Vega Porque se la compré A don Miguel Vega De Gran Canaria Que a su vez Esa perra Tenía cruce Era nieta O vicinieta De perro De ganado Majorero Y tenía también El cruce De bulldog Inglés Y de Barrabás Que a su vez Barrabás Entre otras cosas Desconozco Las otras cosas Tenía Un porcentaje Importante De mastín Napolitano Entonces Vega Se cruzó Con Rocky Ese era un gran Majorero Extraordinario Tenía un porcentaje De pureza racial Elevadísimo Estoy hablando De hace muchos años Eso he seguido perdiendo Y luego le puse Otra perra Hija de Chío Y de rubia El resultado De la camada Del cruce De Vega Con Barrabás Con Rocky Fue extraordinario De ahí vinieron Godo Primero Jira Guama O sea Por la letra G Es la camada G De aquella época Y la perra Que le puse Que era Hija De De Chío Primero Y de rubia Primera Sorprendente A mí me sorprendió Muchísimo Yo tenía más Fe Como se suele decir En el producto De esa perra Hija de Chío Y de rubia Con Rocky Que no Rocky con Gara Perdón Con Vega Y fue a la inversa Los productos De Vega Extraordinarios Con Rocky Y los productos De De la otra perra Con Rocky No me gustaron Nada No dejé nada Prácticamente nada Bien Ahora vayamos A por las características Que transmite El perro de ganao Majorero Cuando es de verdadera calidad Y si acertamos En el cruce Que esa es otra historia Yo he hecho más cruces Con majorero Con majorero Y se cruce También con Canario Un perro Que compré yo A Diego Febles Lemes Aquí en No recuerdo No recuerdo Si fue por 30.000 Pesetas Ese perro Canario Era hijo De una perra Traída de Balsequillo De Gran Canaria De un cabrero Pero no era una perra Típica majorera Era mesticilla No tenía la calidad Pero el perro Que se le puso Aquí en Tenerife Si era Un perro Típico De Fuerteventura Majorero Extraordinario Que lo trajo O sea Era hijo De una pareja De perros Que trajo Un amigo mío Ahora no recuerdo El nombre Que vivían En Tacoronte Le puso De nombre Major En recuerdo De mi primer Perro majorero Que yo traje De Fuerteventura Y lo tuve En Tamaimo Y aquí en esta finca En La Esperanza Llamado Major O Major primero Que era de capa Gris Plomizo Hay fotografías Y él era el padre De Major segundo De Gris Plomo También Entonces Ese Major Era el padre Del perro Del Padre Que Dio A este Que acabo de mencionar Yo De Diego Febles Bien Entonces Ahí los productos Fueron buenos Por parte De la línea Del perro Major De Tacoronte Que el padre Había sido Traído De Fuerteventura Y la madre También Fue traída De Fuerteventura De Cabreros De si no recuerdo mal Era de La Oliva Un pueblito Que le llaman La Oliva Entonces El extraordinario El que era buenísimo En características Y lo transmitía Era el perro este Hijo de Major Pero claro Le restó la hembra Traída de Balsequillo Canario Era hijo De ese Cruce Esos productos De Canario Con esa perra No fueron Buenos Y yo de eso Prácticamente No dejé nada O prácticamente nada No hay casi rastro De los míos En nuestros días Y luego Crucé Hace unos Pocos años Con otro Perro Majorero Cuyos Padres Fueron Traídos De Lanzarote Un perro Extraordinario Ambos Típicos Rústicos Con un físico Adecuado El carácter Quizás Era mejor Rocky Pero este Segundo Que no quiero Desvelar el nombre Me lo reservo Muy bueno Muy bueno Y lo que ha transmitido Ha sido Excepcional Con una perra Concretamente De los dos cruces Que hice con él Con ese perro Majorero Le puse dos perras Con una especialmente Dio Muy bueno Bien Eso está metido En la genética De mis perros El Rocky Y el segundo El tercero Perdón Características Que transmiten Esos perros Al perro De presa Canario El pelo Lo tengo apuntado Aquí para que no Se me olvidara El pelo La rusticidad Del pelo La rusticidad Del perro En sí Al pasar La mano Por encima Del perro De presa Canario Que tenga Majorero De calidad La textura Es distinta Al perro De presa Canario Que no tenga Majorero Es totalmente Distinto El pelo Es más abundante El analga Es más abundante En el pecho Un poquito Más abundante La cola Un poquito Más espigada La mirada Del perro De presa Que tenga Majorero En cuarta Quinta Sexta Generación Si se ha Sabido Trabajar Es distinta Al perro De presa Que no tenga Majorero La resistencia En el trabajo Del perro De presa Que tenga Majorero Es muy Superior El instinto De guarda Muy superior Las bocas Completas Y mordidas En tijera Siempre Es raro Ver un perro De ganado Majorero Lo más puro Posible Con un porcentaje Alto De pureza Racial Que le falte Un premolar Y que no muerda En tijera Si le falta Algún premolar Y muerde En pinza O en tenaz O sea Prognata O ligero Prognatismo Mal asunto Eso tiene algo Detrás Que no No es Lo que Es O sea No es típico En el perro En el perro Majorero Mucho más Resistente A las enfermedades Los descendientes De presas Canarios Que tengan Majorero Atrás Enferman Mucho menos De moquillo De parvovirosis De lo que sea Mucho más Resistentes Porque esos perros Majoreros Durante siglos En Fuerteventura No se les Vacunaba No tenían Una buena Alimentación Vivían Con dificultades Lo mismo Que los seres Humanos Que los criaban Los cabreros Que los criaban La alimentación Era poco Variada Si en el ser humano Era poco Variada Y escasa Imagínense En los perros Que estos señores Cabreros Tenían Estas familias Bien La inteligencia De los perros De presa Canarios En cuya genética Este presente El perro Majorero El buen Perro Majorero Es otra Distinta Yo lo noto Enseguida Viendo el comportamiento La carencia Que ellos tienen Por el amo Están pendiente Del amo Están observando Siempre A ver Dónde va el amo Porque es un perro Ganadero El perro De ganao Majorero Durante siglos Me atrevo A decir Milenios En Canarias 500 años Y pico En este momento Y en la península Ibérica Y a la península Ibérica Sostengo yo Que los perros De ganado Como son los Mastines Y otros perros Ganaderos Fueron introducidos En la península Ibérica El origen Verdadero No estaba en la península Ibérica Como algunos autores Que no quiero mencionar Para que nadie se sienta Ofendido Ni aludido Que lo hacen descender De perros De la península Ibérica En sus orígenes Yo sostengo Que no Que entraron En la península Ibérica Con los pueblos Indoeuropeos Que traían Sus carromatos Sus caballos Y sus roeses Vacunas Y otros animales Y esos Así entran En la península Ibérica Con sus ganados Y de allí A partir de la conquista Llegan a Canarias Y llegan a América A partir de la conquista Y colonización De América Y de ahí Se van extendiendo Como los caballos A todo América Podemos decir Que todos los caballos Criollos Desde Canadá Hasta Fuerte Digo Hasta Argentina Y Chile Pasando por Brasil Todos Los autóctonos De verdad Son descendientes De los caballos Que allí Introdujeron Los españoles Y los perros Lo mismo Después ya Entraron Muchos más Y no vamos A entrar En ese capítulo Porque sería Salirnos Del tema De hoy Entonces El instinto De guarda Del perro De presa Lo mismo Es superior Lo puedo Asegurar Afirmar Y certificar Es superior Las caderas Sin duda Rocky Con siete años Los llevamos A redrafiar Felipe Reyes Que antes He mencionado Un joven Se ha pillado Reyes No me acordaba Del nombre Felipe Reyes Si ve Si ve este vídeo Se acordará Él me dio Carta blanca Para utilizar A Rocky Me dijo Cuando te haga falta Te lo puedes Te lo puedes llevar Al criadero O puedes cubrir Aquí Le dije No, no hace falta Llevar al criadero Porque para Hacer una cubrición O sea Para una perra sola No hace falta Para no sacarlo De su medio Donde lo tenían Para guardar Un taller De mecánica Y automóviles De alquiler De canal turismo Entonces Ese perro Se redrafió Con siete años De edad Si no lo hubiese Si no hubiese Estado Mejor dicho Si no se hubiese Redrafiado Y no hubiese Estado bien No lo hubiese Utilizado Jamás Y estaba Perfecto De cadera Todavía Conservo La redrafía Canario Se redrafió También Libre A De cadera O grado A Como se dice ahora El otro perro De un amigo mío Hijo de perros Traídos de lanzarote Perfecto De cadera Todo lo que han dado Estos perros De caderas Muy buenas Godo Fue libre A Nito Fue libre A Guama Hijos de Rocky Guama fue libre B Gira fue Libre B Descendientes De esos perros Con la línea De Chío Primero Y otros Han dado Libres A La mayoría Las bocas Ya he dicho Completas Y mordidas En tijera Longevidad Perros Perros muy longevos Y no son pocos Los perros de presa Que yo he vendido En España En Italia Que es donde más he vendido En América En Europa En Europa En el resto De los países europeos No son pocos Los perros Que han vivido 12, 13, 15 Hasta 16 años Eso en molosos No es frecuente Las mordidas Ya lo he dicho La longevidad Sostengo Ya destacadas Las distintas Cualidades Que aporta El verdadero Perro de ganado Majorero El verdadero Hasta cierto punto Porque no es El perro Que se criaba Hace tres o cuatro siglos Seguro que no lo es Y yo Cuando empecé a hacer Lo que yo llamo Estudios de campo En Fuerteventura Que no fue Una sola vez Que me dediqué A merodear Por los pagos De Fuerteventura Por los cortijos Como se les llama ahí Por la influencia andaluza Casas de campo Con ganado Esos perros Son mejorantes Son mejorantes Cuando hablamos De los caballos árabes Y de los purasangres ingleses Decimos siempre Que son mejorantes Mejoran cualquier raza caballar El árabe primero Y el purasangre después Son mejorantes Son razas puras Porque durante muchas generaciones No se han mestizado Los purasangre ingleses No se mestizan En su origen Eran caballos orientales todos Con yeguas De campo De Inglaterra Con caballos españoles De la época Del Magreb Ese fue el origen Del purasangre inglés Y caballos orientales Desde Siria Toda Mesopotamia Arabia Y otros Países De oriente Pero de luego Pero de luego ya No se cruzan Más Se cierra El libro de orígenes Y se cruzan Solamente Para poder Obtener carta Generación Tras generación Árabe con árabe Árabe con árabe En un principio No se les llamaban árabes Porque no todos Los caballos Venían de Arabia De donde menos Vinieron a la península Por ejemplo O a Inglaterra O a otros países No eran de Arabia Eran de oriente Medio Desde Turquía Y otros países De tipo oriental De la antigua URSS Como Uzbekistán Y todos esos países De por ahí Que terminan en Tan Bien Entonces Estos Perros de Fuerteventura Son mejorantes Lamentablemente Personas que han significado Algo En la cría y selección Del perro de presa Canario moderno De los mediados De los 70 Para acá No han sido Muy aficionados Al majorero Y yo pienso Que es debido A que al cruzar Con perro De ganao majorero Que es un lupo Mastinoide De cabeza Más bien De hocico Más bien afilado No cabeza Cuboide No costillar Amplio De tipo Molosoide Entonces Esas personas Querían un perro De cabeza Grande De pecho Amplio Y claro No los daban Entonces Se resistían No quiero dar nombres Pero sé que algunos Me van a escuchar Por no decir Todos o casi todos A los que me refiero Entonces No quisieron No quisieron Utilizarlos Claro Porque eso requería Una labor De cría y selección Generación Tras generación Para ir logrando El perro De tipo Molosoide Ir dejando De lado Aquellos que salen De cabeza Tipo Majorero De costillar Más Aplanado Y entonces No lo han querido Utilizar Bien En nuestro caso No ha sido así Qué ocurre ahora Pues ahora Lo que acontece Es que Dentro del mundo De los perros De presa Canarios En Canarias Unos Se ajustan Al estándar O sea Que en sus genes Tienen Perro de gran Majorero La capa Este Típica Del cruce El majorero La textura Cuando uno Pasa la mano Por la capa Del perro De ganado Majorero El perro De ganado Majorero Recoge Belfos Los otros Perros De presa Que no tienen Majorero En su gran mayoría Tienen los Belfos Colgantes Y los labios Inferiores Abiertos Al exterior Y babean Con frecuencia Cuando estos Perros Tienen que correr Caminar En tiempo De calor Y aunque no Haga calor Tienen ese Problema Entonces eso Contradice el Estándar Del perro De presa Canario Y esos Perros La mayoría No tienen Los Maseteros Bien Desarrollados Y si Los labios Caídos Solamente Tienen Los Maseteros Desarrollados Los cruzados Con majoreros Que los Dan ¿Por qué Razón? Yo digo Que esa Razón Está En que En el Perro De Ganado Majorero De atrás De siglos Atrás Está presente El perro De presa Español El perro De presa Que se menciona En los Acuerdos Y en las Ordenanzas De Trenif Y Fuerte Aventura Esos son Las características Que diferencian Entonces ¿Qué ocurre Ahora? Pues que En Canarias Hay dos Tipos Clarísimos Clarísimos ¿Cuál Es el Verdadero Perro De presa Canario? Bueno Todos Son Canarios Todos Nacen En Canarias Y los Que nacen De perros Importados De Canarias En primera Segunda Tercera Generación Son Perros De presas Canarios Y todos Esos perros Ya lo he escrito Y lo he dicho En otros Vídeos Todos Esos perros Foráneos Que hay En toda Europa Y en América Y otros Países Que No Desciendan De perros De presa Canarios De uno U otro Tipo 100% No se Les puede Llamar Canarios Lo mismo Que no se Podría Llamar Perros De pastora Alemán Perros Criados Fuera De Alemania Cruzando Con Pastora Alemán Otras razas No es que El perro De presa Canario Es un Producto Cruces Si Perrochos En Canarias Fijados En Canarias Y son Característicos Unos Serán De un Tipo Otros Como pasó Con los Pastores Alemanes Como pasó Con los Bullmastiff Y no se puede Considerar Bullmastiff Aquellos Perros Que le han Metido Fuera Otras Cosas Y después Los presentan Como Bullmastiff Porque No lo San Y el American Pitbull Y el American Stafford Es American Pitbull Es American Stafford Siempre y Cuando Desciendan De American Stafford Y American Pitbull Sin Son Producto De Cruces Si Pero Tiempo A Y Hechos En America Bien Resumiendo Y para Concluir Este Video Me gusta Más la Palabra Video Y tienen Razón Los Hispano Americanos Porque Lo Correcto Es Video Y no Video Con Acento O tilde En la I El Perro De Ganado El Perro De Presa Canario Genuino Es Todo Aquel Perro De Presa Canario 100% Canario Que En Sus Genes Tenga Perro De Ganado Majorero Y Sostengo Más Hay que Refrescar Cada X Generaciones Con Perro De Ganado Majorero Si no Queremos Perder La Calidad Del Perro De Presa Canario Porque Se va Alejando El Perro Majorero En El Tiempo En Generaciones Y Se Le Ha I 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 Otras Cosas Que No Son Perro De Presa Con Majorero Ahora Bien Si se Cruzara Siempre Perro De Presa Canario Con Majorero Por Por Una Rama Y Por La Otra Diríamos Que Si Que Todos Son Genuinos Perros De Presa Canario Pero Cuando No Es Así Unos Son Más Genuinos Que Otros Un Cordial Saludo Muchas Gracias Y Hasta El Próximo Vídeo